Dios verdadero, fuerte y valiente, el Dios de los ejércitos que no sabe perder, amén. Vamos a declarar que Él es nuestro Dios y vamos a levantar hoy en esta preciosa, ya casi noche, un nuevo cántico ante Él, así que cierra tus ojos y empieza a alzar ante la adoración, empieza a alzar ante la alabanza, empieza a alzar con tu voz, exaltación ante el Rey, amén. Él es digno, tú eres digno Dios, vamos, vamos a empezar a exaltar a nuestro Dios con nuestras palmas, amén. Quiero tu voz no ver, sin conocerte bien, brilla hoy en mi corazón. Quiero ver tu poder, déjame lléname otra vez, lléname otra vez, álzame con tu gran amor. Que mis labios canten hoy, nueva canción, todos verán y temerán por ti. Que mis labios canten hoy, nueva canción, todos verán y temerán por ti. Y veo Jesús por ti, por ti, por ti, mi Señor, por ti, por ti, mi Señor, gran Dios. Quiero ver tu poder, ven lléname otra vez, lléname otra vez, álzame con tu gran amor. Que mis labios canten hoy, nueva canción, todos verán y temerán por ti. Que mis labios canten hoy, que mis labios canten hoy, que mis labios canten hoy, nueva canción, todos verán y temerán por ti, Señor, por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti, mi Señor, por ti, por ti, mi Señor, gran Dios. Que mis labios canten hoy, que mis labios canten hoy, nueva canción, todos verán y temerán por ti. Solo por ti, solo por ti, solo por ti, solo por ti, Señor, que mis labios canten hoy, nueva canción, todos verán y temerán por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, mi Señor, gran Dios. Solamente por ti, alzamos nuestra voz, Señor, en gratitud por lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Cierra tus ojos. Gracias.